¿Los Simpsons predijeron la tragedia del submarino? Hoy te contamos esta y otras predicciones populares de los Simpsons. Una de las anticipaciones más sonadas es la relacionada con el submarino Titán, ya que en el episodio 366, un millonario convence a Homero de buscar en las profundidades del océano un tesoro de esmeraldas a bordo de un barco hundido. Ambos se aventuran en submarinos individuales y Homero se extravía. Horas después, se queda sin oxígeno, pero afortunadamente el millonario lo rescata y pasa tres días en coma, algo muy similar a lo que sucedió en el caso del submarino Titán. La lesión de Neymar en la Copa del Mundo. En este capítulo, Homero se convierte en árbitro del encuentro y para este programa, Neymar fue parodiado con un personaje llamado El Divo. Al igual que Neymar, El Divo se pasó todo el torneo fingiendo faltas hasta que una verdadera lesión hace que incluso termine por morir. Por supuesto, en la vida real, el final de Neymar fue diferente, pero sí le costó mucho a su equipo Brasil. La presidencia de Donald Trump en el año 2000. Los Simpsons estrenaron el episodio Bart al futuro, en donde Lisa se le orgulló de la familia por haberse convertido en la primera presidenta electa de los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno vivió una crisis financiera después de que el antiguo presidente Donald Trump invirtiera los fondos públicos en los niños del país. Para ese entonces no había posibilidad de que el magnate llegara a la presidencia, pero fue en el 2017 cuando Trump llegó a la silla presidencial. Si quieres más información, síguenos como arrobalmegafono.ca.